¡Ale, mi querido público, mi familia, mi gente buena! ¡Vamos a partir la pista! ¡De nuevo estamos aquí! ¡Vamos a echarle papa, compadre! ¡Hace un poquito por aquí, no! ¡Que por tu amor yo me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Que por tu amor yo me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Eres bonita y presumida! ¡Y todos quieren tener un puertelo de tu rosa! ¡Siempre ya al amanecer! ¡Que por tu amor yo me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Quiero ver amanecer con una luz de esperanza como los rayos de sol! ¡Alumbrando tu cara! ¡Cada vez que me despierto! ¡Que por tu amor yo me vuelvo loco! ¡Siempre ya al amanecer con una luz de esperanza como los rayos de esperanza como los rayos de esperanza! ¡Ole! ¡Cuánto tiempo hace que nos hacemos un directo! ¡Ay madre! ¡Por Dios! ¡Señores! Bueno, que alegría más grande, ¿no? A ver si podemos compartir, darle a me gusta y compartirlo con todo el mundo porque tenemos una primicia. Y la primicia es que... ¿Ah, cómo estamos ya? Si ya quedamos un poquillo. ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! Sale un tema precioso que se llama Gitano Errante. Que va con mucha dedicación, con mucha dedicatoria para los primos, los castas, para todos ustedes también, por supuesto. Y nada, meteros ahí en todos los sitios y darle a todo me gusta y compartirlo, señores. ¿Y qué dices así? Por ti, amor, sería capaz de olvidar y no puedo seré como aquel vagabundo por la calle y cruzando el mar. Ay, sí sería capaz de olvidarte, porque la vida no maltrató, no golpeó de esa manera. Es mejor seguir, no discutir, no darle cuenta. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Porque la vida no maltrató, no golpeó de esa manera. Es mejor seguir, no discutir, no darle cuenta. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Ser feliz de vivir la vida como si no hubieran mañana, señores. Esta vida son dos días. ¡Olé, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Olé, olé! Por nada, en 15 minutos estamos con el estreno en primicia para todos ustedes, Gitanos Errantes. Ella es un videoclip, no es solo canciones, es un videoclip. Bueno, pues nada, muy contento porque vamos haciendo la familia del Instagram, del YouTube, del Face, del Spotify. Lo vamos haciendo muy grande, muy grande, lo del TikTok. Y nada, estoy contento. Hace mucho tiempo que no hemos hecho el directo, hace ya casi dos meses. Y qué más cosas deciros, señor mío. Que no paro de grabar cosas, que estoy con el otro disco que estoy haciendo. Que llevo ya seis o siete temas ya hechos ahí, pero voy ahí poquito a poco subiendo cositas. Y muy ilusionado, o sea, feliz y contento. En el horizonte se divisa el mago. ¡Ala! Donde las olas y vienen y vao. Ay, yo duelo por tu cariño cada vez que cao. Yo solo quiero caminar junto a las olas, disfrutar esos ratitos nada más. Yo solo quiero caminar junto a las olas, disfrutar esos ratitos nada más. Aplausos Y abrázame Y dime que me ha llamado Volver a sentir Ay, esos besos que me ha llamado Ay, creeré la estrella que a mí me ilumina y me ha llamado al alma Ay, abrázame Ay, 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 ay Ay, dime que me amas Volverás a sentir Esos besos que me daban Ay, tu eres la estrella que a mí me ilumina Señores, mi palumbre y el alma Gracias por esas rosas Seré bonita y presumida ¿Y quién no está pues en plantel? Que me da ganas de quererte Quererte y acariciarte Que me da ganas de quererte Quererte y acariciarte Yo solo quiero caminar Junto a las olas disfrutar Esos momentos nada más Yo solo quiero caminar Junto a las olas disfrutar Esos momentos nada más Ya abrázame Ay, 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 ay Ay, dime que me amas Volverás a sentir Esos besos que me daban Ay, tu eres la estrella que a mí me ilumina Y me adumbra la lupa Y... Qué bonito y qué energía El menos por cien dice un fiera Ay, de verdad, señores, qué bonito Qué bien Estamos al lado de frío, tenemos que conectarnos ¿Eh? Los discos, enseñaros Los discos, várgame Pues hay pocos Hay más de dos Bueno, pues nada Aquí tenéis La colección discográfica Pero sé que resulta Es que de verdad que somos intrépidos Es que tengo dos discos ya Prácticamente casi hechos Y... En fin Bueno, ya iremos diciendo El título de este último disco Se llama Corazón Ciego Y del otro Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos Bueno, esto es una primicia, ¿eh? Corazón Ciego Erick dice Qué arte Ole, tú Dios te bendiga Ole, muchas gracias Igualmente Jiménez dice ¿De dónde soy? Ole, ole Bueno, este temita que voy a hacer Es el que vaya a escuchar El que vaya a escuchar ¿No? Voy a hacer un cancillo, ¿no? El que se va a entrenar ahora El que se va a entrenar ahora En YouTube, ¿no? Así que De aquí De aquí vamos a enlazar al YouTube Para que podáis ver ese videoclip Y este tema Porque Me han quedado muchos por hacer Porque yo hice el disco este El triplete este Del disco de 24 quilates Pero es que, señor mío De mi corazón Si es que Es que se han quedado Es que tenemos En España Tenemos la cultura más bella Y es mundial Y más amplia del mundo entero Porque es que tenemos Una lista de artistas Del siglo Del siglo este pasado Y de este Que es que es inmensa Como decía la Rocío Jurado Entonces, claro Hacer un homenaje A cada uno Que sería un propósito Yo creo Que nos moriremos nosotros Y no Y no lo haremos Pero bueno De alguna manera El que me va viniendo a la cabeza Lo voy haciendo Y ahí queda, ¿no? Espero que quede Para la historia Y que lo podáis disfrutar Igual que yo Lo estoy disfrutando Al hacerlo Porque lo hago Con toda la unidad El cariño Y el agrado del mundo En fin ¿Qué os voy a contar? No nos ponemos sentimentales Porque esto es así La historia viva De flamenco Y folclore de España Bueno, para todos los artistas Que estáis ahí metidos En ese pedacico Que estáis enfrente Que todavía no me termino De esto Quiero mandaros un fuerte Un saludo muy flamenco Porque la verdad Que los artistas Deberíamos de estar Más unidos En todos los campos Y el que me esté escuchando Sabe de qué hablo Y yo creo que iría Al mundo mejor también Bueno, dicho esto Vamos a ver esa que dice Así Dedicada para los primos Ay, los gitanos Somos así Somos cerrantes Estaba dedicada Con todo el cariño Para vosotros, ¿eh? En especial Los primos los castan Para esa tierra Que meñada Allí arriba Dale Ay, nuestra forma de vivir No hay quien la canje Ay, nos corremos los caminos Que nos llevan cualquier parte Ay, en la orillita de un río Ay, demostramos nuestro arte Oh, 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 oh Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¡Oh, oh, oh! Esta noche va de fiesta Esta noche sonará Guitarra palma flamenca La noche a mi llara Con un baile de cera ¡Oh, oh, oh! ¡Sanananananayna! 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 ¡A ver, a ver, cómo dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Sanquí gente guapa, señores! ¡Oh, oh, oh! ¡Sanananananayna! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Vamos a ver Ahí presentamos nuestras leyes Como gitanos Seguimos las tradiciones Aunque el tiempo va pasando Porque son nuestras costumbres Las que Dios nos ha mandado Ahí en la sangre lo debamos Es cynosejistás No caño Hacemos ganando, ya sí No ganamos, pues No caño Hacemos ganando, ya sí No ganamos, pues No caño Hacemos ganando, ya sí Para ustedes, con mucho cariño, señores, agüita, agüita canateras. ¡Olé, olé! Bueno, esa es la primicia de esta que va a salir ya, ¿no? ¿Qué le queda? Cinco minutos y se estrena en YouTube el videoclip. ¡Olé, qué bonito! Bueno, vamos a aguantar estos cinco minuticos. ¿Por qué cuánto arte, ole, se narizan los pelos? Y nada, pues... Es que... Bueno, la anécdota curiosa de la grabación de este tema. Fue porque, como he dicho antes, hay tantos artistas que han quedado que es que hacerlos todos es lo más difícil del mundo. Bueno, y en el directo que tuve hace pasado, ahora ya hay medio, dos meses o por ahí, se metió un componente de los castas y nada más que me pedía que cantara una de ellas. Y yo, pues yo no lo veo porque yo me he enterado después. Porque yo estoy ahí de apartallica y no mira para mí. Yo no sé el que entra, el que no entra. Os mando un saludo a todos y un besazo muy grande. Y bueno, pues digo, digo, hay que hacer un tema dedicado para ellos porque es que la verdad que se lo merecen a su trayectoria artística y como persona. Y no va a quedar en mi corazón de que no le haya hecho yo esta dedicación para ese grupo emblemático de la historia también. ¡Viva! Viva, ¿por qué? Porque ahí están todavía, ¿no? Y nada, ahí tenéis ese tema con todo el cariño, humildad del mundo, respeto para que... para hacer ese pequeño homenaje para este gran grupo. Y nada, ahí lo tenéis. Antonio y compañía. Besazos para la tierra buena de allá arriba, estremeñado. ¡Aole! Pues nada, ahora, de aquí a un ratito, en dos minutos, nos pasamos al YouTube. ¿No? Andes, hay que meterse en YouTube. En YouTube. Después estarán todas las plataformas, Spotify y todos los sitios, ¿no? TikTok, en todos los lados, ¿no? ¡Aole! Dice Miguel Ángel Rodríguez, yo estoy un día, tío Joaquín, a ver si nos vemos. ¡Aole! ¡Qué grande! Dice, te preguntan de dónde eres. Yo soy de aquí, de la tierra de las palmeras. He estado yo aquí afincado en la tierra de Elche, Alicante, en la zona de Levante. Y bueno, si queréis alguna vez venir por esta tierra, pues aquí hacen buenos zapatos, hacen muy bien de comer, hacen, vamos, gloria bendita. ¿Qué hacen? La especialidad aquí es el arroz con contra, la paella, bueno, el pescado, por supuesto, estamos aquí en el puerto. Unas vigas con tocino y una careta a la lumbre, también está buena, también, ¿eh? O sea que, y papas, fin, de todo, gloria. El balichoito, ¿eh? ¿Tiendo tantas falsedades? A ver, pero sé qué tono es. Yo no sé qué tono, si es que yo tengo un problema. Pues mira, un poquito más bajo, que es que no, si estoy haciendo todo esto hoy, no he calentado ni la voz. Saludos de venido. ¡Hombre! De venido para la familia Ramírez. Para el niño de oro, para todos, para todas esas grandes artistas que estáis ahí metidos. ¡Ole, mi familia! ¡Ole! 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 ¡Ada! ¡No tenga más oír! ¡Asa! Deja casa, me vuelvo causado de la donada por el fuego. Deja a mi familia por un amor nuevo. Es tan porqueía, que yo sería eterno. Pero pasaron los días y se fue muriendo. Pasaron más días y se fue perdiendo. Estuve detrás de ella lo mismo que un perro. Pasando vergüenza, pasando depresión. ¡Asa! 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 Pero por fin decidí, que así no podía seguir Y recordé que mi casa, ustedes, está ahí Aunque mi juicio y palabras me esperan los míos Que son de mi raza, que son niños míos Que mire mi paz, por fin ha venido No hay, no hay, no hay, no hay Alá, 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 alá Alá, bonito, por ustedes Vamos a pasarnos, vamos a pasarnos de nada, ¿no? A yo tú, ¿no? Me queda poquito, ¿no? Ya se ha estrenado Bueno, señores, que lo disfrutéis Una, otra, sí Saludos, bienvenido Saludos, bienvenido La familia, los tomates, y para toda la familia Y todos los grandes artistas que hay ahí Ay, señor mío Mi suegra dice, cántate a México Ah, cántate a México, ¿no? Es como, ¿cómo es esa? Es el Mark IV, ¿no? ¿Ves? Cuatro Ah, cántate a México A ver, vuelva mágico. 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 A ver. A ver, vuelva mágico. A ver, vuelva mágico. A ver, vuelva mágico. A ver, a ver. A ver, a ver qué me dicen ellos. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Venga, su primo. A ver, ya. A ver, mi querido público. Mi familia. Mi gente buena. Vamos a partir la pista. De nuevo estamos aquí. Vamos a echarle papa, compadre. Hace un poquito por aquí, ¿no? Que por tu amor yo me vuelvo loco. Que vuelvo loco. Me vuelvo loco. Oh, 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 oh. Que por tu amor yo me vuelvo loco. Oh, oh, oh. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Oh, 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 oh. Ah, ah. Eres bonita y presumida. Y todos quieren tener. Tu puertelo de tu rosa. Siempre y al amanecer. Que por tu amor yo me vuelvo loco. Oh, oh, oh. Me vuelvo loco. Oh, oh, oh. Me vuelvo loco. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ay, quiero ver amanecer con una luz de esperanza. Como los rayos de sol alumbrando tu cara. Cada vez que me despierto sale el sol por la mañana. Cuánto tiempo me he ganado, ay, cuantos amos yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, mira, cuantos amos yo me vuelvo loco, hola, me vuelvo loco, hola, me quiero loco, hola, chiquitos, cuantos amos yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, así que me volveis loco, ustedes, ustedes, arriba. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos un directo? ¡Ay, madre! ¡Por Dios! ¡Señores! Bueno, qué alegría más grande, ¿no? A ver si podemos compartir, darle a me gusta y compartirlo con todo el mundo. Porque tenemos una primicia. Y la primicia es que... ¿Cómo estamos ya? ¿Ya quedamos un poquillo? 15 minutos. Sale un tema precioso que se llama Gitano Errante. Que va con mucha dedicación, con mucha dedicatoria para los primos, los castas. Para todos ustedes también, por supuesto. Y nada, meteros ahí en todos los sitios y darle a todo me gusta y compartirlo, señores. ¿Y qué dice así? Por ti. Vamos. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Porque la vida no maltrató, yo golpeo de esa manera. Es mejor seguir, no discutir, no darle cuenta. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Porque la vida hay que vivirla y ser feliz de no darle cuenta. Ser feliz de vivir la vida como si no hubieran mañana, señores. Esta vida son dos días. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Olé, olé! ¡Olé! En quince minutos estamos ahí con el estreno en primicia para todos ustedes, Gitanos Errantes. Es un videoclip, ¿eh? No es solo canciones, es un videoclip. Bueno, pues nada, muy contento porque vamos haciendo las familias del Instagram, del YouTube, del Face, del Spotify. Lo vamos haciendo muy grande, muy grande, lo del TikTok. Y nada, estoy contento. Bueno, hace mucho tiempo que no hemos hecho el directo, hace ya casi dos meses. Y qué más cosas deciros, señor mío. Que no paro de grabar cosas, que estoy con el otro disco que estoy haciendo, que llevo ya seis o siete temas ya hechos ahí, pero voy ahí poquito a poco subiendo cositas. Y muy ilusionado, o sea, feliz y contento. En el horizonte se divisa el mao, ¡Ala! Donde las olas vienen y vao, ay, yo duelo por tu cariño, cada vez pesao. Yo solo quiero caminar, junto a las olas disfruta, eso ratito nada mao. Yo solo quiero caminar, junto a las olas disfruta, eso completo nada mao. ¡Ay, abrázame! ¡Ay, ay, 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 ay! Y dime que me ha amado, volver a sentir esos besos que me daba. ¡Ay, creeré la estrella que a mí me ilumina y van tan armas! ¡Ay, abrázame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, dime que me amas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Yo solo quiero caminar junto a las olas disfrutas En esos momentos nada más Yo solo quiero caminar junto a las olas disfrutas En esos momentos nada más Ya sabes Ay, 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 ay Ay, dime que me amas Volver a sentir Esos besos que me daba Ay, veré la estrella que a mí me ilumina Y me adumbra el alma Y... ¡Auí! Qué bonito y qué alegría Miren el por cien dice un fiera Ay, de verdad, señores, qué bonito Qué bien Estamos al lado de frío, tenemos que conectarnos Los discos, várgame Pues hay pocos Hay más de dos Bueno, pues nada Aquí tenéis la colección discográfica Pero sé que resulta Es que de verdad que somos intrépidos Es que tengo dos discos ya prácticamente casi hechos Y... En fin Bueno, ya iremos diciendo El título de este último disco se llama Corazón Ciego Y del otro Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos Bueno, esto es una primicia, ¿eh? Corazón Ciego Erick dice Qué arte Ole, tú Dios te bendiga Ole, muchas gracias Igualmente Jiménez dice ¿Dónde soy? Ole, ole Bueno, este temita que voy a hacer Es... El que vaya a escuchar El que vaya a escuchar, ¿no? Voy a hacer un cancillo, ¿no? El que se va a entrenar ahora El que se va a entrenar ahora En YouTube, ¿no? Así que De aquí De aquí vamos a enlazar al YouTube Para que podáis ver ese videoclip Y este tema Porque Me han quedado muchos por hacer Porque yo hice el disco este El triplete este Del disco de 24 kilates Pero es que, señor mío De mi corazón Si es que Es que se han quedado Es que tenemos en España Tenemos la cultura más bella Y... Y... Es mundial Y más amplia del mundo entero Porque es que tenemos Una lista de artistas Del siglo Del siglo Este pasado Y de este Que es que es inmensa Como decía la Rocío Jurado Entonces, claro Hacer un homenaje A cada uno Que sería un propósito Yo creo que Que nos moriremos nosotros Y no lo haremos Pero bueno De alguna manera El que me va viniendo a la cabeza Lo voy haciendo Y ahí queda, ¿no? Espero que quede para la historia Y que lo podáis disfrutar Igual que yo lo estoy disfrutando Al hacerlo Porque lo hago Con toda la unidad Con toda la unidad El cariño Y el agrado del mundo En fin ¿Qué os voy a contar? No nos ponemos sentimentales Porque esto es Esto es así La historia viva De flamenco Y folclore de España Bueno, para todos los artistas Que están ahí metidos En ese pedacito Que está ahí enfrente Que todavía no me termino De esto Quiero mandaros un fuerte Un saludo muy flamenco Porque la verdad Que los artistas Deberíamos de estar más unidos En todos los campos Y el que me esté escuchando Sabe de qué hablo Y yo creo que iría Al mundo mejor también Bueno Dicho esto Vamos a ver esa que dice Así Dedicada para los primos Ay los gitanos Somos así Somos serrantes Estaba dedicada Con todo el cariño Para vosotros En especial Los primos los cantan Para esa tierra Que me añada Allí arriba Dale Ay nuestra forma de vivir No hay quien la canje Ay nos corremos los caminos Que nos llevan cualquier parte Ay en la orillita de un río Ay demostramos nuestro arte Oh Sal원 It's ¡Viva España entera y vivan ustedes! ¡Viva! ¡Con todo el cariño y con todo el arte del mundo! Hay unos cantan y otros bailan en luna llena Hoy se casa una gitana Esta noche va de fiesta Esta noche sonará Guitarra para el mafra venga La noche amiguitará Con un ballero deseado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sananana Ay, no Oh, oh, oh Sananana Ay, no Oh, oh, oh Sananana Ay, no Oh, oh, oh ¿Ustedes? Sananana Ay, no A ver, a ver, ¿cómo dicen? Oh, oh, oh Sananana ¡Guapa, señores! Oh, oh, oh Sananana Ay, no ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Vamos a ver. Ahí presentamos nuestras leyes como gitanos, seguimos las tradiciones, aunque el tiempo va pasando, porque son nuestras costumbres las que Dios nos ha mandado. Ahí en la sangre lo debamos, esplame y cosejitamos. Con caña, andemos ganando, ya sí, nos ganamos pa'l. Con caña, andemos ganando, ya sí, nos ganamos pa'l. Con caña, andemos ganando, ya sí, nos ganamos pa'l. Con caña, andemos ganando, ya sí, nos ganamos pa'l. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, uh. Agüita. Agüita, canasteras. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Bueno, esa es la primicia de estas que va a salir ya, ¿no? ¿Qué le queda? Cinco minutos y se estrena en YouTube el videoclip. ¡Olé! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a aguantar estos cinco minuticos. ¿Cuánto arteo le se narizan los pelos? Y nada, pues... Es que... Bueno, la anécdota curiosa de la grabación de este tema fue porque, como he dicho antes, hay tantos artistas que han quedado que es que hacerlos todos es lo más difícil del mundo. Bueno, y en el directo que tuve hace pasado, ahora ya hay medio, dos meses o por ahí, se metió un componente de los castas y nada más que me pedía que cantara una de ellas. Y yo, pues yo no lo veo porque yo me he enterado después, porque yo estoy ahí en la pantalla y no mira para mí, yo no sé el que entra, el que no entra. Os mando un saludo a todos y un besazo muy grande, ¿no? Y bueno, pues digo, digo, hay que hacer un tema dedicado para ellos porque es que la verdad que se lo merecen a su trayectoria artística y como persona. Y no va a quedar en mi corazón de que no le haya hecho yo esta dedicación para ese grupo emblemático de la historia también. ¡Viva! ¡Viva! ¿Por qué? Porque ahí están todavía, ¿no? Y nada, ahí tenéis ese tema con todo el cariño, humildad del mundo, respeto, para hacer ese pequeño homenaje para este gran grupo. Y nada, ahí lo tenéis, Antonio y compañía, besazos para la tierra buena de allá arriba, estremeñado. ¡Aole! Pues nada, ahora, de aquí a un ratito, en dos minutos, nos pasamos al YouTube, ¿no? Anda, hay que meterse en YouTube. Después estarán todas las plataformas, Spotify y todos los sitios, ¿no? Tito, en todos los lados, ¿no? ¡Aole! Dice Miguel Ángel Rodríguez. Yo estoy un día, tío, Joaquín, a ver si nos vemos. ¡Aole! ¡Qué grande! Y se te preguntan de dónde eres. Yo soy de aquí, de la tierra de las palmeras. Estoy aquí afincado en la tierra de Elche, Alicante, en la zona de Levante. Y, bueno, si queréis alguna vez venir por esta tierra, pues aquí hacen buenos zapatos. Hacen muy bien de comer, ¿eh? Hacen, vamos, gloria bendita. ¿Qué hacen? La especialidad aquí es el arroz con costra, la paella, ¿eh? Bueno, el pescado, por supuesto, estamos aquí en el puerto. Unas vigas con tocino y una careta de alumbre también está buena, también, ¿eh? O sea que, y papas, fin, de todo, gloria. El balichoito, ¿eh? Viendo tanta falsedad. A ver, pero sé qué tono es. Yo no sé qué tono, si es que yo tengo un problema. Ponme la un poquito más bajo, que es que no... Si estoy haciendo todo esto hoy, no he calentado ni la voz. Saludos desde venidos. ¡Hombre! Desde venidos para la familia Ramírez. Para tíos, niños de oro, para todos. Para todos esos grandes artistas que estáis ahí metidos. ¡Olé, mi familia! ¡Olé! 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 ¡Hala! ¡No tengo más oír! ¡Pasar! 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 Los días! ¡Pasaron los días! ¡Y se fue muriendo! ¡Pasaron la día! ¡Y se fue perdiendo! Fue detrás de ella lo mismo que un perro Pasando vergüenza, pasando depresión Ay, pero por fin decidí Que así no podía seguir Y recordé que mi casa, mi casa está allí Aunque me fui sin palabras Ay, pero por fin decidí Que así no podía seguir Y recordé que mi casa, mi casa está allí Aunque me fui sin palabras Me esperan los míos Que son de mi raza Que son niños míos Que mire a mi papá Por fin ha venido Alá 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 Toda la familia Y todos los grandes artistas que hay ahí Ay, señor mío Mi suegra dice Cántate a México Cántate a México Alá 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 Cántate a México Alá Alá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy como una nave perdida en alta mar Este juego lento cuando acabará ¡Suscríbete al canal! 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 Ella sabe que la quiero y que la engaño Llega un momento que no puede soportar Y si en cambio se convica como soy Ella feliz con lo poquito que la doy Me está aguantando como el mundo bajo el agua Mira a su estrella cuando te caerá mañana Quiere tenerme solamente para ella Y que me olvide del amor Su vida conociera A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable No quiero vivir mi vida como un pueblo en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Ustedes No quiero vivir mi vida como ustedes A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable No quiero vivir mi vida como un pueblo en el aire A partir de la pista, señores Saludos de las tres mil Várgame Dios Pues también un saludo muy flamenco para esa tierra también de Sevilla Ole Que no se puede aguantar el arte que tenéis allí, señor mío Ole, ole Uno dice si te puedes cantar la de Libre de Poder a Más Libre de Poder a Más Otro dice la de El Chasol y Palmera A ver si me acuerdo Ay, por muy mal que estés viviendo Pienses que no hay salida Mira con amor al cielo, abrázalo fuerte y grita Por fin soy libre Libre como yo quería Con la oportunidad Otro sí que la tuvieron Llegué a pensar que la mía la había matado el tiempo Por fin soy libre Libre te quiero Libre como el cielo y las estrellas Como el águila que vuela Como un plazo la de mar Libre para ir donde yo quiera Y vivir a mi manera Libre de poder amar Dentro de mi corazón hay una llama Ustedes Para repartir Como mucho todavía Dentro de mi corazón hay una llama de fuego Que la tengo reservada Para mi vea que la quiero Para mi vea que la quiero Para mi vea que la quiero Decirme Dame aunque sea un ole Tirarme aunque sea un Unas palmas Decir algo que sepa yo que estáis ahí Es que no sé nada O me ha dado un hice ole Antes de hecha suelo y por fuera Vale Venga, para mi tierra Ay, qué precioso Polardo, a ver Estoy ya Aquí ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hace un día medio nublado Y esto hizo un buen día Bueno, esto Esto va dedicado Para todos los ilicitanas Ilicitanos Que me escuchen Que están ya ahí metidos Para toda la familia Y vamos a acordarnos también De toda la familia que tenemos Turrea Por toda la geografía mundial Porque venimos de donde venimos Y no sabemos ahora mismo De dónde vamos a llegar Bueno Hay centinela de mi pueblo Un ole, aunque sea un ole Me gusta compartirlo A ver, a ver qué me dicen ellos Los ilicitanos No, no A ver Venga, su prima ya ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Venga, su prima ya No, ya Que la de mi pueblo Son su bonita palmera Hay que parecer Van a escoltar A nuestra virgen morena Dice Como es una datita Yo también lo quiero ser Para así con este mi arte Y así el mundo grandece Y mis chicas Van a cositos A Pinta la pinta de Agua Porque me llevo en el alba Hay che de mi cere Mira Hay che de sol y palmera La tierra donde nací Con donde quiera que vaya Mis canciones para ti Hay che de sol y palmera La tierra donde nací Con donde quiera que vaya Mis canciones para ti Para ustedes Que bonito Asumiste 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 Y esa vie de sol y palmera Y esa vie es tan bonita Hay la que vino por el mar Mis canciones para ti Hay che de sol y palmera La tierra donde nací Con donde quiera que vaya Mis canciones para ti Y esa vie de sol y palmera Y esa vie de sol y palmera Y esa vie de sol y palmera Y nada Estamos haciendo unas cositas La verdad que De gloria ¿Vale? Venga A la semana que viene Vamos diciendo más cositas Un besazo Adiós señores Un besazo